Falleció esta mañana el historietista Carlos Loazó, popularmente conocido como Caloi. Creador de inolvidables personajes como Clemente y la mulatona, tenía 63 años y estaba internado en el Instituto del Diagnóstico a raíz de una grave enfermedad. Creador y conductor del ciclo de televisión Caloi en su tinta, programa dedicado a la divulgación de cortometrajes artísticos de animación e historietas, el pasado jueves había estrenado el largometraje de animación Ánima Buenos Aires. Había nacido el 9 de noviembre de 1948 en la provincia de Salta y sus primeros trabajos como dibujante fueron publicados en la revista Tía Vicenta en 1966 en plena dictadura de Juan Carlos Onganía. Durante muchos años trabajó en el staff del diario Clarín en donde aparecieron sus dos personajes más famosos y entrañables, Clemente y la mulatona. En el año 2004 Caloi fue declarado personalidad destacada de la cultura y su personaje de historietas más famoso, Clemente, fue nombrado Patrimonio Cultural de la Ciudad por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Recientemente, el 10 de marzo de 2009, Caloi fue declarado Ciudadano Ilustre de Buenos Aires. El mundo del arte y el humor gráfico lloran la pérdida de uno de sus más fieles y célebres exponentes. ¡Gracias! 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 Los artistas tienen una compulsión a crear y cuando esa creación expresa el sentimiento del pueblo argentino forman parte del patrimonio de los argentinos y Clemente es parte del patrimonio cultural de los argentinos y a su creador le hace un lugar extraordinario en el acervo cultural de nuestra Argentina. Vivía interpretando e interpelando a la propia realidad y al orden establecido. Ayer escuchaba, entre otras reflexiones, José María Muñoz era el orden establecido y él era el que interpelaba al orden establecido. A mí me quedó de Clemente esa capacidad de interpelar permanentemente el orden establecido a través de cosas muy simples e interpretar el sentimiento popular de los argentinos. Como nadie fue la expresión silenciosa de un pueblo que no podía expresarse y Caloi se expresó con el compromiso social de su época. Caloi fue un visionario y un decidor de las cosas no dichas de un momento histórico y en particular de Mundial 78. Ha hecho cosas extraordinarias y ha expuesto conciencia de lo que debe ser un dibujante gracias a su militancia peronista. Porque él pensaba a través de la mulata, de todos esos personajes que lo hizo muy bien. Enfrenta a la dictadura militar, en medio de la dictadura. Porque Muñoz, que era un gran alcahuete, un mucamo de la dictadura militar, decía no tirar ningún papel, mostremos, querían mostrar que era lo que hacía la dictadura, que éramos todos iguales, que no servíamos para rebelarnos en nada. Y él dijo, no, tenemos de papeles y le ganó lejos a Muñoz, que era un símbolo del pueblo peronista, por suerte. Es el referente de la cultura argentina. Es una lástima perder un personaje como este, que hizo muchos dibujos, pero que sobresalió con lo de Clemente, que de un muñeco sin brazos, sin nada, fue el estrellato lo que hizo Caloy. Es una lástima que ya se ha perdido esta gente, como se perdió también el negro Fontana Rosa. Y lo más recordado son las historietas, el famoso Clemente, que nos hacía reír mucho, los diarios que siempre estaba. Así que, nada, vinimos a recordarlo a él, darle su último adiós.